Ya para cerrar muchachos, vamos a hablar sobre los ciclos de gas ideal Brighton. Estos son ciclos de combustión interna, tal vez o no lo aclaré anteriormente, un ciclo de combustión interna es cuando la explosión de la mezcla oxígeno-combustible, aire-combustible, que en esencia es lo mismo, se da internamente, dentro del motor, o sea que dentro del sistema genera la explosión, la combustión sucede dentro del sistema, no fuera, entonces por eso se llaman motores de combustión interna. Los motores de combustión interna alternativos son aquellos motores de combustión interna que utilizan un dispositivo cilindro-émbolo, o sea que es un pistón que sube-baja, sube-baja de manera alternativa, en este proceso se llaman motores de combustión interna alternativos, MCIA. Vamos a hablar ahora de los motores, este es un motor de combustión interna, no es alternativo, sino que se le conoce como ciclo Brighton. El ciclo Brighton es un ciclo compuesto también por cuatro tiempos, por cuatro procesos termodinámicos, un proceso isentrópico de compresión, un proceso adición de calor a presión constante, un proceso isentrópico de expansión y un proceso constante de enfriamiento a presión constante. Esto es lo que utilizan los motores de combustión interna, perdón, los motores de propulsión que utilizan los jets, lo que dice uno la turbina del avión, cuando mencionan la turbina del avión realmente se están refiriendo al motor de propulsión jet, de un avión que funciona bajo este principio. El compresor toma aire fresco del ambiente, lo comprime en el compresor, una vez que se ha comprimido lo manda a la cámara de combustión, aquí se mezcla con el combustible, aquí genera la chispa donde explota y todo ese gas caliente cuando explota lleva una potencia y una presión alta, un alto volumen. ¿Y qué es lo que sucede? Luego se expande en la turbina, se expande en la turbina, o sea, perdón, aquí dije que lleva un alto volumen, no lleva un pequeño, un volumen reducido, más bien lleva un volumen reducido, pero va muy caliente y con una alta presión y luego toda esa energía libera, chocando con las álabes de la turbina. Aquí sale el trabajo neto y luego todos esos gases de la combustión van para la calle. Entonces, nosotros vamos a sustituir este por este. Si ustedes se fijan, en esencia es lo mismo. Miren, ve aquí, tenemos, vamos a suponer que aquí, aquí es combustible aire, aquí solamente es aire. Ya, miren, aire frío, aire frío, entra el compresor, es comprimido, luego, una alta presión, entra un intercambiador de calor, donde yo le agrego calor, le agrego calor, el aire se calienta, se pone muy caliente y va a alta presión. Y ese aire, aire caliente, alta presión, viene y se expande en la turbina, hace un trabajo, sale un trabajo que es el que aprovecho. Y luego ese aire, que viene tibio y amémolo, luego se termina de enfriar en un intercambiador de calor y luego regresa al compresor. Si ustedes fijan, este con este, esta es la idealización de este sistema. Nos estamos quitando de encima la cámara de combustión, nos estamos quitando de encima los gases de la combustión y otros elementos. Vamos a hacer siempre, en este tipo de sistema, la suposición de aire estándar. Las relaciones matemáticas para este tipo de ciclo están escritas aquí y también están en el libro. Ya, ustedes las pueden copiar de aquí o del libro, realmente son las mismas. Hay algo muy importante, hay una propiedad que se llama relación de presión. La relación de presión es la presión máxima entre la presión mínima que se da en el ciclo. Y de ahí aquí aparecen todas las relaciones. Cómo se trata aquí son... Esto de aquí es para tratar el sistema con calores específicos constantes. Y por aquí, esto de aquí, para encontrar las temperaturas, vamos a utilizar el análisis de calores específicos variables. Bueno, ya cuando hagamos ejercicio, vamos a ir viendo cómo se resuelve eso. Hay algo bien importante que les voy a explicar aquí. Ya, que se conoce el backboard. La relación de trabajo de retroceso. Si ustedes se fijan, esta turbina desplaza, hace un trabajo acá. Sí, hace un trabajo. Pero parte de todo el trabajo de la turbina, no solamente entrar aquí, sino que también mover el compresor. Esta turbina mueve el compresor y hace un trabajo. Entonces, parte del trabajo total de la turbina es para mover el compresor. Y la otra parte es la que yo aprovecho para conectar al generador o para los álabes del... ¿Cómo se llama? Las propelas del barco. O los álabes del motor jet del avión, etcétera, etcétera. Los que me generan la propulsión. Entonces, parte de este trabajo se conoce como el backboard en inglés. Que en esencia es la relación de trabajo de retroceso, le dicen. Ya, que es el trabajo total... El trabajo del compresor entre el trabajo total de la turbina. Esto, ya lo vimos en el capítulo 7. Es un repaso nada más. Las turbinas y los compresores de estos dispositivos trabajan bajo este precepto, que usted ya lo conoce. La eficiencia adiabática de compresores y turbinas. Esto no lo voy a explicar. Algo muy importante para poder obtener un mejor desarrollo de las turbinas. Dice que lo que se puede hacer hay veces es incrementar, ¿verdad? Las temperaturas. Pero eso va a depender también del... ¿Cómo se llama? Del metal. O sea, yo no puedo incrementar la temperatura arbitrariamente. Porque si yo, por decir algo, incremento a un millón de grados centígrados. Bueno, voy a arretir todos los metales. Entonces, incrementa hasta las temperaturas que permite el material. Hay que incrementar la eficiencia de las turbinas. Y la otra manera de desarrollar las turbinas básicas. Estamos hablando de estas turbinas de aquí. De estas turbinas, no. Me estoy hablando de los ciclos de potencia de gas bajo el concepto de Brighton. ¿Cómo se mejoran? ¿Cómo puedo tener más trabajo? ¿Mejor rendimiento? Por la cantidad de calor que yo le agrego, ¿cómo puedo obtener un mayor rendimiento? Es lo que estamos hablando aquí. Va a ser incrementar la temperatura de las turbinas. Se incrementa la eficiencia de los componentes. Y se modifica. Se hacen algunas modificaciones. Como el intercooling, la regeneración y la... La regeneración o recuperación, dice. O el recalentamiento. ¿A qué se debe esto? Bueno, mira aquí. Vamos a ir explicando. Mire, esta es la regeneración. Que era lo que estaba explicando en la clase que interrumpimos ayer. Porque había mal señal de internet. Este es el compresor. El aire entra al compresor. Fíjense bien. Antes de entrar a la cámara de combustión. Es precalentado por un regenerador. O sea que ya no llega tan frío a la cámara de combustión. Y ahí viene precalentado. Aquí luego se le agrega el calor. Se expande. Y los gases calientes de la combustión. Antes de botarlos al ambiente. Yo los paso a este regenerador. O sea que los gases de desecho. Me precalientan el aire que viene saliendo del compresor. Y es así como si ustedes se fijan en este diagrama. Este diagrama TS se puede apreciar. Que el calor que desde el punto 2 hasta el punto 5. Gana el aire. Realmente no tengo que pagarlo. Con quema de combustible. Sino que yo. Ese calor que le estoy agregando. Lo estoy sacando. De un calor de desecho. O sea que estoy como dicen. Aprovechando. Este calor que antes yo lo botaba al ambiente. Ese calor. Yo primero. Antes de botarlo al ambiente. Lo comparto. ¿Verdad? Con este intercambiador de calor aquí. Si ustedes fijan ahora del punto 2 al punto 5. Es una cantidad de calor. Que no estoy pagando con combustible. La única que pago con combustible. Es desde 5 hasta 3. Antes tenía que pagar desde 2 hasta 3. Ahora nada más pago desde 5 hasta 3. Entonces ahora el calor de entrada. El que pago con combustible. Es muchísimo menos. Y ustedes van a ver pues que la cantidad de trabajo. Se va a mantener constante. ¿Sí? Y este es el calor. Fíjense bien. De 4 a 6. Este de 4 a 6. Es el calor que yo estoy de algún modo u otro recuperando. Es una recuperación de ese calor. Antes de botarlo al ambiente. Y luego el único que botó al ambiente. Es el que va desde 6 a 1. Acuérdense que esto de aquí. Pues va cerrado. De 6 a 1. Es como que regresara. Y es así como funciona la regeneración. Los regeneradores. Cuando me refiero a regenerador. Me refiero a este. Los regeneradores. Tienen aquí una eficiencia definida. Será 100% cuanto a la cantidad de calor que se gana desde este punto hasta este punto. Es la misma de calor que va desde este punto hasta este punto. O sea cuando 6. Perdón. Cuando 4 y 5 tienen la misma temperatura. Y 2 y 6 tienen la misma temperatura. Pero a veces usted sabe que no necesariamente intercambia toda la cantidad de calor. Ya entonces hay una relación que está aquí. Miren. Que dice T5, T2, T4, T2. Ya. Me determina la eficiencia de este regenerador. Es 100% eficiencia cuando esta temperatura de aquí. Y esta temperatura. O sea todo este calor que viene aquí. Es este mismo calor que está acá. Pero a veces no se transfiere toda la cantidad de calor. Por cuestiones de eficiencia de los materiales. De los metales. Entonces. Así es como se determina. La eficiencia del regenerador. Que aquí está una relación. Verdad. Que es el calor del regenerador actual. El real. Entre el calor del regenerador máximo. Y aquí está el famoso intercooler. O interenfriamiento. Este es un sistema ya muy mejorado. Donde lo que obtengo es. Miren. Fíjense. Son compresión en dos etapas. Y expansión en dos etapas. Aquí el refrigerante. Entra el primer compresor. Ya se comprime. Que es aquí. Miren. De 1 a 2B. Luego se enfría un poquito. Que este es el intercooler. Que a veces traen unos vehículos con intercooler. Se enfría un poquito. Luego vuelvo a comprimirlo. De vuelta. De 3 a 4. Miren. De 3 a 4 comprimo. Ya. Entra el regenerador. Todo este calor que está aquí. Es el calor que gana en el regenerador. Que no tengo que apagarlo con combustible. Y luego de 5 a 6. Si. Ya es la quema del combustible. Donde está la adición de calor. Luego fíjense bien. De 6 a 7. Esta es la primera etapa de expansión. Miren. De 6 a 7. Y luego yo le agrego un poquito más de calor. De 6 a 8. Miren. Aquí de 6 a 8. Con un recalentador. Y este recalentador. Luego viene a la turbina. Esta. A la 2. Viene al punto 9. Y del 9. Entra el regenerador. Y le transfiere calor. Aquí este de acá. Punto 10. Entonces. Este si es un sistema. Brighton. Super mejorado. Con dos etapas de compresión. Dos etapas de expansión. Con intercooler. Con recalentador. Y con regenerador. Y este es el diagrama. Miren. Este es el diagrama que queda. Si nosotros lo comparamos con el primer diagrama. Miren. Solo con regenerador. Miren. Es un diagrama más sencillo. El área que está dentro de la curva. Es más pequeña. En comparación con el área de aquí. Miren. El área dentro de esta curva. Es más grande. O sea que obtengo más trabajo. Por la misma cantidad de calor que agrego. ¿Qué pasaría? Si yo pudiera tener muchas etapas de compresión. Y muchas etapas de expansión. Pues. Créanme. Que el área dentro de la curva. Se incrementaría. Y lo que estaba preguntando el compañero ayer. Cuando yo comprimo en dos etapas. Miren. Comprimo en dos etapas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Toda esta cantidad de trabajo de compresión. Yo me lo estoy ahorrando con el intercooling. El intercooling es este de aquí. Cuando yo enfrío. Entre las etapas de compresión. Lo que está sucediendo es esto. Miren. Estoy generando esto. Que. Bien. Empiezo a comprimir aquí. Luego enfrío. Y luego empiezo a comprimir. Esto se aproxima más a un proceso de compresión isotérmico. Que es el más eficiente de todos los procesos de compresión. Ya. Entonces. La compresión en etapas. Como me preguntaba el otro día el compañero. Bueno. Por esto. Miren. Aquí. Me ahorro todo este trabajo. Que tengo que pagárselo a la energía eléctrica. ¿No? A la empresa de energía eléctrica. Pero. ¿Qué sucede? Tampoco que voy a poner. Miren. Diez compresores. Porque poner diez compresores. Bueno. Saldrá demasiado caro. Y poner diez turbinas. Saldrá demasiado caro. Entonces. Resulta lo que dice aquel. El refrán popular. Va a salir más caro. Como dicen. En el remedio. Que la enfermedad. ¿No? Entonces. Hay veces hay que hacer análisis de factibilidad. Hasta si son dos. O tres. O hasta cuatro compresores. Los que se puedan componer. Y bueno. Este tema de aquí. Ya no. Entra en discusión. Si les interesa leerlo. Pues. Leanlo. Pero no está dentro de los objetivos de la clase. ¿No? Que es. Los ciclos ideales de propulsión. Que es lo que utilizan los diás. Que están basados en los ciclos. Brighton. Este no es un tema de clase. Pero a los que les gusta el tema de la aviación. Pues. Los invito a que lean este capítulo. Y. No se les olvide. Estudiar. El análisis de la segunda ley. Aquí están definidas las fórmulas. El análisis de la segunda ley. O sea. La exergía destruida. En los ciclos. De generación de potencia. Por medio de gas. Aquí aparecen las relaciones. Están también en el libro. No se les olvide. Entonces. Tomar en cuenta. Este capítulo. Muchachos. Hasta aquí llegamos. Sé que no es la mejor manera. Hacerlo asincrónico. Pero bueno. Por las deficiencias técnicas. Que tuvimos el día. De la clase de ayer. 28 de septiembre. Tuvimos que hacerlo de esta manera. Buenas días.